Este lunes CDN transmitirá el discurso que el expresidente de la República, Leonel Fernández, dirigirá a la nación. Luego, Nuria Piera, directora de CDN, y un panel de comentaristas compuestos por los integrantes del programa Noticias Entre Políticos, llevará a cabo un análisis pormenorizado de esta locución. Este lunes desde las 10 de la noche, en CDN, Pasión por la Noticia.